Es mi querida Jackie, ya nos acompaña en nuestros estudios Gladys Marín, ella es artesana y con ella vamos a aprender las diferentes formas creativas de envolver un regalo para papá. Así que pensaba Marcelo que no pensábamos en él, pues sí, porque aquí tengo por ejemplo un regalito inspirado en una de sus camisas favoritas y su corbatita y todo que combina. Así vamos a aprender a envolver un regalo para nuestro hermoso papito. Gladys, qué gusto tenerte en esta es tu casa, bienvenida. Hola, muchísimas gracias, muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes una vez más. En este día vamos a aprender cómo envolver un regalito en forma de camisa, es la manera más sencilla y económica que podemos hacer. Y se ve espectacular, la verdad veo la camisa y digo, hermoso, 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 porque es la camisita con sus botoncitos, el cuellito, la corbatita, tiene todos los detalles perfectos para resaltar al rey del hogar. Exactamente, vamos a empezar. Tenemos un poco de tiempo, pero vamos a ver, haciendo lo que podamos. Perfecto. Ya. Vamos a envolver unos chocolatitos. Sí, en este caso vamos a envolver unos chocolates. Puede ser cualquier regalo, de acuerdo al regalo vamos a comprar el papel de regalo. En este caso es la mitad de un pliego. Listo. Este ya le dividí el pliego. Vamos a tomar los chocolatitos y vamos a envolverle como un regalo normal. Ahí le centramos para que pegue un poco más pronto, vamos a hacerle con silicón. Listo. Para por el tiempo que tenemos reducido. Vamos a ir pegando de esta forma. Es una manera de verdad muy creativa mi querida Gladys para envolver un regalo, ¿no? Sí, y es muy, muy divertido. Salimos de lo tradicional. Exactamente. Podemos hacer en familia, ahí unos días antes las hermanas, la mamá para darle el homenaje al papá. Sí, pegamos de esta forma. Se merecen los papitos también. Sí. Este homenaje y estos regalitos que podemos hacerlo con nuestros niños también ya en casa. Sí, exactamente. Y como que en un momento grato entre la familia podemos hacerle unos dos días antes. Ya. Está unido esto, esta parte de abajo. Ahora vamos en la parte de arriba. Solamente vamos a unir aquí. Como para empezar a formar el cuello de la camisa. Exactamente. Ahí tomamos una cintita y en este caso conseguí esta. Quería una lila, pero no la encontré. Había un morado muy fuerte que no me gustó. Entonces la encontré esta. Solamente vamos a doblar. Allá desde la parte de arriba. Desde la parte alta, sí. Y le vamos como cubriendo la cinta. Exactamente. Esta cinta, ¿de cuánto es el grosor? El ancho. Esta conseguí de dos centímetros, pero puede hacerle en tres, en uno y medio, lo que tenga. Esta yo la conseguí así. Entonces queda el doblez por este lado. Hicimos dos, dos y dos. Dos, dos dobleces. Perfecto. Si tiene más papel puede hacerle de tres también, no importa. Esto sí que hay que doblarle muy bien esta parte. Es como hacer el nudo de la corbata. Sí. Ahora vamos a hacerle un cortecito de unos cinco centímetros a cada lado. La práctica que tiene mi querida Gladys, ya. La experiencia y el amor que le ponen, ¿no? Ya. Aquí viene la forma de la camisa. Vamos a mirar. Vamos a doblarle de esta forma. Ay, qué lindo, sí. Doblamos de esta forma y nos queda ya el cuellito de la camisa. Ya. Entonces, para que esto no nos quede así, vamos a darle la forma del hombro de la camisa. Estos dos laditos que están aquí. Vamos solamente a doblarle para la parte de atrás y con un poquito de silicón le pegamos. Entonces, ya toma una formita como de un hombro y igualmente el otro lado. Doblamos bien y vamos a pegarlo. Me gusta. Es muy, muy original. Muy original. De esta forma y súper económico. Y les cuesta unos centavitos el papel, la cinta, otro centavito. Oiga, ya. Así va a dar pena, pero abrir el regalo. Sí. Lastimosamente hay que romper la camisita para sacar el regalo. Ya. Y le doblamos. Y aquí solamente le hacemos un lacito. Ahí. Me encanta, me encantó. Qué fácil. Me parece. Fácil, súper, súper fácil. Me parece más fácil que envolver un regalo tradicional. Exactamente. Que yo acabo una cinta completa. Ya. De esta forma está este. Entonces, ahora quiero indicarles otro. Ojalá no es de tiempo. Este está listo. Ah, los botones. Sí. Los botones. Para darle un toquecito. Con Fomix. Sacamos unos circulitos y le ponemos con... Ay, es verdad que es Fomix. Pensé que eran botones de verdad. Son de Fomix. Miren, es que está Fomix blanco y están hechos los puntitos con marcador negro. Con marcador negro. Qué bonitas. Y aquí vamos. Ahí. Y un poquito más a trabajo. Sí, bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Miren cómo quedó. Está este aquí. Se parece también a una camisa de Marcelo que tiene. Sí. Ahí está. Ya, ahora quiero indicarles esta camisita de aquí. Esta es solamente para colocar un chocolatito o una tarjeta por la parte de abajo. Y esa es, ya sé que es el chocolate, pero es porque quiere que le coma. Sí. Por ejemplo, y esa es medio parecida a esta para ver si lo intento yo. Sí, sí, sí. Aquí tengo ya una casi... Vamos a ir, se vaya doblando listo. De la misma forma que yo le voy a decir. Vamos. Voy a seguir entonces el paso a paso. Ya. Entonces se queda ahí. Bueno, voy a indicarles una hojita de papel bond, puede ser la A4. Dividimos por la mitad. Esta también es muy fácil. Esta ya está. Ahora dale de nuevo y vaya siguiendo. Ay, Dios mío. Yo ya dije, ya está adelantado, que venga. Ya, vamos mitad por la mitad. Ahí. De esta mitad también tomamos la mitad, llevamos al centro. Ay, esto, así, hasta ahí estoy, ya. La otra, el otro lado igual, llevamos al centro, en la misma forma. Ya. Ahora tomamos esta parte, esta de aquí. La puntita. Sí, esta puntita de aquí, esta esquinita y bajamos, 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 bajamos. Igual del otro lado, tomamos esta orillita de aquí, esta esquina, bajamos con un doblez. ¿Ya? ¿Listo? Esta, de la misma forma. Lo hicimos la camisa, doblamos, ahí. Esta, ahí. De este lado. Ahorita sí puedo. De este lado, sí. Y solamente viramos los cuellitos de la camisa, bajamos, ahí. Ahí estamos. Y doblamos ahí, esta forma. Ahora, doblamos esto y le colocamos, es un poquito más bajo este cuello. A ver, estoy listo, ya. Sí. Ahí. Estos son los cuellitos que van a quedarnos para colocarlos aquí. Solamente le colocamos de esta forma en los cuellitos que tenemos aquí. Ya. Levantamos el otro cuellito. Ay, sale esta con mangas. Tiene mangas. Este tiene mangas. Ya. Ay. Entonces, aquí le podemos colocar un chocolatito. Se me salió. Sí. Ya, ahora vamos a pegar los botones. ¿Los botones qué son? Vamos a sacar con la perforadora, con una cartulina negra y les vamos a pegar. Ya. Estos son los botones. Vamos a ir pegando. Ay, están tan chiquititos. Son pequeñitos. Sí. Vamos a pegarlos. Si no me pego los dedos yo. Ay. Con cuidado que está caliente. Ya se me, no, ya se me pegó ahí en la pistola. Ya se me pegó en el dedo. Vamos a hacer hasta que pegue. Gaby, vamos a hacerle el corbatín. Con una cinta negra finita, hacemos el corbatín para esta. Para allá ya, ya le hacemos. Aquí hay una ploma también podemos utilizar. Ya. Para pegarle en esa. Y le hacemos el corbatín pequeñito. Perfecto. Me gusta este. Acá ya le voy a poner la corbatita, ¿no? Sí. Directo. Así como está. Exactamente. El modelo acá. Sí, en la parte alta del cuello. Para que. Acá. Sí, para poder despegar después para colocar el chocolatito. Está bien ahí. O la golosina. Exactamente. Y miren las. Me pego los dedos. Así que tengan muchísimo cuidado también porque. Sí, con el silicón caliente. Es un poquito. Ahí está. Exacto. Así va quedando. Así va quedando mi camisita también. Ah, el que ya. Este va para ti, mi amor, ya. Para darle un chocolatito. Un chocolatito. Puede colocar una tarjetita también en la parte de adentro. Ya. A mí quisiera que me den una así, pero con la tarjeta de crédito. Con unos mil dólares ahí para irme de compras. Yo me refería a la tarjeta del Día del Padre. Ah, bueno, también. No tarjeta de crédito. Le podemos dar una tarjeta de un abono a un partido de fútbol, por ejemplo. Ah, también. Para ir al cuenquito. Una fotografía también se podría poner ahí. De la familia. Sí, qué bonito. Bueno, hay tantas maneras, mi querida Gladysita, de poder dar los regalos y todo, ¿no? Exactamente. Y son cuestiones tan económicas, tan sencillas de hacer. Yo me quedo haciendo, poniendo más botoncitos, ¿no? Y metiendo el chocolatito. Pero muchísimas gracias, mi querida Gladysita, por venir a enseñarnos estas maravillas. He aprendido mucho, me he quemado el dedo, pero me gusta, me gusta eso. ¿Cómo le podemos ubicar? Pueden contactarme al 0999-21-6405 o al teléfono de casa 4056020. Perfecto, mi querida Gladys, muchísimas gracias por enseñarnos esta bella manualidad. Y ahora nos vamos a Guayaquil, que tienen más información.